Tanto como si usas Safari como si usas Google Chrome, creo que necesitas conocer estas extensiones para mejorar tu experiencia de uso e incluso ganar un poquito de dinero. Y de hecho, voy a empezar ya hablando de la primera extensión porque creo que te va a ser muy útil. Se llama Koala, con Q. Bueno, lo tienes por aquí escrito. Y esta extensión la conocía ya hace ya, pues no sé, un año más o menos. Y la verdad es que me acompaña en prácticamente todas las compras online que hago. No sé si te suena alguna extensión tipo Letyshops o alguna similar que lo que hacen es activarse en algunas webs concretas para ofrecerte un cashback. ¿Qué es esto del cashback? ¿Cómo funciona? Bueno, tú cuando entras en una web como por ejemplo puede ser IKEA, se te activa directamente como un pop-up diciendo oye, mira, en esta web tienes tanto por ciento de cashback. Y lo que va a implicar es que dependiendo de lo que tú te gastes en esa web, por ejemplo, te gastas 100 euros en IKEA, va a depender mucho de ese porcentaje de cashback que te van a luego devolver. Es decir, si tú compras un mueble de IKEA, eso luego se te registra en esta aplicación que yo utilizo que se llama Koala y cuando pasen ciertos días, cuando esa transacción ya se haya aprobado, te dan una cantidad de puntos. 2000 puntos son 20 euros y es la cantidad mínima para poder luego extraer ese dinero, por ejemplo, con una transferencia de PayPal. Y sinceramente, como te digo, llevo utilizándolo esto más de un año y llevo ganados unos 120 euros más o menos. Bueno, lo estás viendo ahora mismo. No es muchísimo dinero, pero créeme que cuando recibes esos puntos da mucha satisfacción poder extraer ese dinero y que te llegue directamente a tu PayPal de forma totalmente inesperada y te da una alegría. Es verdad que conseguir 2000 puntos a veces, o bueno, puedes pensar, es que cuesta muchísimo. Bueno, no siempre cuesta tanto ya que, bueno, ya te digo, yo sobre todo activo el cashback prácticamente en todas mis compras, pero cuando más veo beneficio es cuando son compras, pues yo qué sé, que superan los 500 euros. Ya te digo, esta extensión nosotros la utilizamos, bueno, yo la utilicé un montón para poder amoblar el piso donde estoy viviendo, junto con Albert. O sea, que realmente ese pago a Ikea de unos 1000 euros, pues nos vino muy bien sacarle un beneficio, pues ya te digo, junto con este porcentaje mínimo del cashback. Hay algunas tiendas que te ofrecen un cashback superior y otras pues inferior, pero vaya, que no está de más tenerlo siempre activado y sacarte ahí un pequeño beneficio. La siguiente extensión es Tango y esta está solamente disponible para Chrome, así que si eres usuario Chrome, maravilloso, pero si no y no quieres pasarte Chrome, la tienes también como aplicación para tu ordenador y me parece increíble. O sea, te la voy a explicar y vas a ver que si te dedicas al trabajo en grupo, sobre todo algo más en un departamento de marketing, como es mi caso, te va a encantar. Vamos a imaginar el caso, mi propio caso, pero bueno, imaginémonos que tú te dedicas a un departamento de marketing y tienes pues tu equipo, ¿vale? Y tienes que enseñarles pues cómo se utiliza una plataforma, pues ya sea pues algo más del CRM o algo menos concreto, como por ejemplo simplemente una web, cómo funciona una web. Pues esta extensión es perfecta para ello porque lo que va a hacer es generarte una especie de tutorial de forma interactiva que lo vas a poder compartir con tus compañeros de trabajo y todos vais a poder tener acceso a ese tutorial. Te lo voy a enseñar para que lo entiendas porque puede ser que no me haya explicado del todo bien, pero ya verás que es súper sencillo. Lo único que tienes que hacer es darle a capturar y ahora ya empezaría pues esa grabación de pantalla, pero ojo, no es una grabación de pantalla, es digamos una capturadora de tus clics para luego poder extraer qué pasos ha sido siguiendo. Es decir, yo ahora por ejemplo vamos a esta web mismo y voy a enseñarle a mi compañero a utilizarla. Lo único que tendrías que hacer es irte moviendo por esa web, donde quieres que tu compañero haga clic, donde quieres enfocarte para que tu compañero pueda aprender. Entonces yo voy deslizándome, digo mira tienes que hacer clic en este botón de aquí y cuando hagas clic aquí vas a poder ver esta web y una vez aquí vas a tener que hacer otra vez clic aquí para poder volver atrás. Y de esta forma vamos construyendo una especie de tutorial como te decía al principio. Una vez cuando lo tengas todo ya construido, lo único que tienes que hacer es decirle que ok, hacemos clic aquí mismo y ahora se te va a crear ese tutorial, esos pasos a seguir. Verás que los títulos se han generado automáticamente con inteligencia artificial, pero tú puedes cambiarlos. Esos títulos son los pasos a seguir que tu compañero después va a poder ver de forma interactiva. Ahora te lo voy a enseñar porque es una pasada. Entonces, en esta interfaz de aquí lo que puedes hacer es añadir o quitar varios pasos. Pues imagínate que sin querer, pues te has saltado las cookies y has querido quitarle ahí. Eso no sería un paso, pues vamos a quitarlo. Y de igual forma puedes añadir más pasos a tu tutorial. Lo pongo entre comillas porque realmente no es un tutorial, sino que es algo más como una explicación interactiva. Es que de verdad, ahora te lo voy a enseñar y lo vas a entender. Pero vaya, esta es la plataforma. Desde aquí vas a poder tener acceso a tus tutoriales. Y ahora, cuando ya lo tengas todo hecho con esos textos y esos pasos bien definidos, lo que podemos hacer es ver cómo queda ese tutorial. Hacemos clic en este botón de aquí y ahora, atención, muy atento, se te crea como una especie de web interactiva. Es una pasada. O sea, lo único que tienes que hacer es ir siguiendo esos pasos. Y como verás, esa web te va guiando, como si tuvieras creado un onboarding, un tutorial hacia una web o una aplicación, te va guiando según lo que yo, como jefa de proyecto, le he indicado a mi compañero dónde tiene que ir haciendo clic. Me parece una pasada, me parece increíble, me parece una herramienta muy buena a la hora de trabajar en equipo y sobre todo, ya te digo, para poder hacer pequeñas formaciones. Y lo mejor es que ahora, cuando ya lo hayas visto, digas, ok, está todo correcto. Vamos a hacer clic aquí y vamos a compartir ese link con nuestro equipo. Y de esta forma, todo el mundo va a tener acceso a este tutorial. No me digas que no es una pasada, yo la descubrí hace muy poquito, de hecho, es el patrocinador del vídeo de hoy. Han querido patrocinar este vídeo cuando se han enterado de que iba a hablar de extensiones y yo no puedo estar más feliz. Así que mil gracias, Tango. Y si os interesa, todos, todos, todas las extensiones las vais a tener en la descripción para descargarlas y ponerlas en el navegador que más uses. Dicho esto, vamos con la siguiente, porque bueno, la siguiente, si eres un consumidor de YouTube, te va a flipar. Tiene un nombre un poco extraño, se llama Pipi Fier, lo tienes por aquí escrito, pero esto sí que, bueno, es lo que más uso en prácticamente todo mi día. Porque no sé si te ha pasado, yo te pongo una situación a ver si te sientes reflejado, de estar, por ejemplo, viendo un vídeo mío en YouTube y de repente que yo te diga, ¡Buah, mira, esta es mi nueva funda de Rhinoshield! Y tú tenías ese vídeo minimizado porque tú estabas haciendo, pues, tus tareas diarias en Notion o en cualquier otra aplicación. ¿Qué pasa? Que cuando yo te he dicho, mira mi funda de Rhinoshield, te has perdido ese frame, así que has tenido que ir otra vez a la pestaña de Safari o de Chrome a ver ese vídeo y tirar hacia atrás para ver cómo era mi funda de Rhinoshield. Pues bien, si eres este tipo de persona, como yo, a mí me pasa mucho con los vídeo podcast, esta extensión está hecha para ti. ¿Por qué? Porque va a poder crearte una ventana flotante del vídeo, vaya, como si pagaras YouTube Premium, y lo que vas a poder conseguir es ubicar esta pantallita flotante por donde tú quieras de tu pantalla del ordenador. Es decir, que si tú te quieres poner en Notion a redactar algún guión y quieres tener el vídeo abajo minimizado del tamaño que tú quieras, porque, ojo, puedes arrastrar la esquina y hacer la pantalla más grande. Y de esta forma, tener siempre visible este vídeo, ahora puedes hacerlo con esta extensión. Y bueno, ya lo has visto en el título, pero esta extensión es gratuita, por lo tanto, yo te la recomiendo muchísimo. La siguiente extensión, hablando de esto de que si es gratuita, la pongo en gratis, entre muchas comillas, porque es de la aplicación Downy, que ya sabéis, bueno, si no sois suscriptores habituales o no habéis seguido mis últimos vídeos, Downy es el programa por excelencia que tengo en mi MacBook para poder descargar vídeos de YouTube. Ya sabéis que podemos hacerlo de forma piratilla, hay algunas webs donde tú pones el link y te lo descarga, pero bueno, siempre está lleno de anuncios, en fin. Hay una aplicación que se llama Downy para el MacBook, Desconozco Si para PC también está, que lo que nos permite es coger ese link y bajar el vídeo. De la calidad que tú decidas, con los subtítulos que tú decidas, vaya, con la configuración que tú decidas. Y para mí es la aplicación que más utilizo a la hora de, como digo, descargar esos vídeos, esos contenidos, incluso vídeos míos, para poder hacer algunos montajes para vídeos futuros. Entonces, hay una extensión propia de esta aplicación, que cuando tú tienes la aplicación, ya te aparece la extensión propia en la App Store, que lo que vas a conseguir es que simplemente haciendo clic en el botoncito de la extensión, se te va a descargar directamente el vídeo a la plataforma, a tu aplicación Downy, sin que tengas que abrirlo, hacer copy-paste y configurarlo todo. Me ahorro tiempo y esfuerzo, así que para mí es una extensión básica. Ya os digo, entre muchas comillas que es gratis, porque yo la tengo gratis, porque como tengo la aplicación, la extensión en sí es gratuita, está en la App Store. Pero no podéis tener la extensión si no tenéis la aplicación Downy. Esta aplicación está dentro del catálogo de Setup, que es como si dijéramos la App Store o la Google Play, pero es una aplicación propia que tiene muchas aplicaciones dentro, que son de pago, pero que tú, simplemente pagando la suscripción de Setup, que son 9,99, consigues acceso a todas las aplicaciones de pago dentro de este catálogo. Así que bueno, ya sabéis que para mí es indispensable. O sea, Setup, no sé, no podría ahora mismo vivir sin las aplicaciones que tengo. Todas son de Setup y vaya que si quieres probar Downy u otra aplicación de Setup, decirte que tienes unos días gratis, que te los dejo en la descripción, por si quieres probar no solamente la extensión, sino las miles de aplicaciones que hay en ese catálogo. Y vamos con la siguiente extensión que, como bien te he dicho en la anterior, si eres consumidor de YouTube, puede que también te interese bastante. Y es la extensión Turn Off. Esta extensión lo que va a hacer es, digamos, cambiar la interfaz de YouTube. Y lo que te va a proporcionar es una vista más focalizada en el vídeo que estás viendo. Es decir, que lo que te va a hacer es apagar la luz de toda la plataforma de YouTube, exceptuando el vídeo que estés viendo. Pero vaya, lo único que va a hacer es, como digo, oscurecer todo aquello que no sea el vídeo que se está reproduciendo. ¿Para qué nos sirve? Pues, por ejemplo, en el caso de que quieras ver un vídeo un poquito más largo y quieres simplemente tenerlo como una especie de cine, pues lo que va a hacer es poner el foco solamente en aquello que necesitas ver, el vídeo. Y lo demás lo oscurece para que de esta forma no te distraigas. Me parece que es un complemento que, como digo, como es gratis, pues te lo puedes poner. Y aquellos días que necesites ver un vídeo un poquito más largo o quieras concentrarte un poquillo porque incluso puedes ponértelo como una formación o algo similar, incluso películas, pues creo que te puede servir. Así que, bueno, ya os digo, como es gratis, pues yo os la incluyo porque a mí me gusta bastante cómo cambia toda la interfaz. Y vamos con la última. Esta última está enfocada a todos aquellos seguidores míos que son fanáticos de Notion porque jamás había explicado que hay una extensión para ello y yo la utilizo bastante, así que te la incluyo en este vídeo. La extensión es Notion Web Clipper. Y básicamente lo que va a hacer es poder guardar las páginas como si las guardaras como para más tarde, pero dentro de tu propio espacio de Notion que decidas. Así que ya está, simplemente es así, es muy sencilla. Lo único que yo te recomiendo es que crees una nueva página donde puedas almacenar todos aquellos links, aquellos vídeos o aquellas páginas o aquello, todo aquello que quieras guardar con la extensión. De esta forma lo tienes todo más agrupadito. Podemos crear como una especie de baúl donde puedas guardar de forma digital todos aquellos enlaces que quieras consultar más adelante. Así que me parece genial tener esta extensión por si acaso, por si quieres guardar algo para más tarde y lo bueno, ¿por qué puedes decir? ¿Y por qué no lo guardas directamente en Safari o en Chrome? Bueno, porque lo bueno es que guardándolo en Notion, como está accesible en cualquier plataforma, tanto iPhone, iPad, PC, Windows, me refiero a MacBook, como también directamente del explorador, directamente Safari o Chrome, te puede servir para consultar todos aquellos links desde cualquier lugar del mundo y cualquier plataforma. Así que creo que es útil. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a Tango por patrocinar este cachito de vídeo. La verdad es que me hace mucha ilusión que una extensión que yo ya conozco quiera patrocinarlo. La verdad es que me ayuda mucho como creadora de contenido y también el poder traer el vídeo y que yo creo que te pueda servir realmente esta extensión a la hora de trabajar en equipo. Así que nada, millones de gracias a Tango y también millones de gracias a ti por ver el vídeo de hoy. Espero que lo hayas visto con esa ventana flotante, con esta extensión, porque la verdad es que es mi preferida, no te voy a mentir. Y si aún no te has descargado esta extensión, es porque no has consultado la descripción del vídeo. Así que te invito a ir a la descripción del vídeo, consultar todas aquellas. Lo vas a tener dividido por Safari y Chrome, porque a lo mejor varía su link. Y nada, nada más que añadir. Yo ya estoy otra vez de vuelta, volvemos a la rutina. Septiembre viene muy fuerte. Y nada, espero que con estas extensiones vuelvas a la rutina con más fuerzas y que lo pongas todo en uso. Déjame en comentarios cuál es tu preferida y te dejo yo por aquí un par de vídeos más por si quieres seguir viendo vídeos míos en YouTube. Millones de gracias y nos vemos en los próximos. ¡Chao! ¡Chao!